Música Donde juegues yo voy a estar hasta la muerte Hoy tienes que ganar, que Boedo es un carcabal Acá está la más fiel, la gloriosa Plaza Puntelet Música Donde juegues yo voy a estar hasta la muerte Hoy tienes que ganar, que Boedo es un carcabal Acá está la más fiel, la gloriosa Plaza Puntelet Música Donde juegues yo voy a estar hasta la muerte Hoy tienes que ganar, que Boedo es un carcabal Acá está la más fiel, la gloriosa Plaza Puntelet Música 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 Todo haría la guía, ciclor Donde juegues yo voy a estar hasta la muerte Hoy tenés que ganar Que boboero es un carnaval Acá está la más fiel La gloriosa Plaza Bouteler Cuervo, soy mi alegría Mi locura, vos sos mi vida Bueno, vamos a volver Por la vuelta Todo haría la guía, ciclor Donde juegues yo voy a estar hasta la muerte Hoy tenés que ganar Que boboero es un carnaval Acá está la más fiel La gloriosa Plaza Bouteler